En lo que llevamos juntos, en nuestra relación sana y duradera. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de Bones Black 17. Han pasado cambios en este tiempo que íbamos haciendo los videos del canal. Hace unos días subí una captura de mi celular de cuando empezábamos con el canal que fueron 101 suscriptores y lo comparé con una captura de los 202 suscriptores que somos ahora. El canal llevó un año. Llevamos un año o bueno, casi un año porque recuerdan que hubo unos meses en los que tuvimos una pausa debido a el accidente que tuve con el gato. En las novedades del canal está que por fin pude comprar la webcam para mostrarles cuáles son las reacciones cuando estén jugando videojuegos. La cámara que compré es esta Logitech. Bueno, es esta Logitech que la compré en Amazon. La iba a comprar en BetSby pero pues la encontré a mejor precio en Amazon. Y ya estuve haciendo pruebas sobre la cámara, sobre la definición en la que graba, pues todas esas cosas que se prueban de una cámara. Y la cámara se ve bastante bien. La estuve probando en Twitch que en algunos de mis videos en la descripción les he dejado el link para que vayan a ver el canal de Twitch. Bueno amigos, ahora sí a lo que vinieron. En este video les voy a hablar un poco sobre mi dispositivo electrónico en el que realizo mis lecturas de los libros digitales que compro en Amazon. El dispositivo es el Kindle, Kindle, no sé cómo le digan pero yo le digo Kindle, que me gusta cómo suena. Este dispositivo lo compré hace un año y medio, dos, no me acuerdo muy bien. Un año, hace un año, gracias. Esto ya nos recuerda que lo compré hace un año. Y bueno, como pueden observar en la parte de aquí atrás, o bueno, no sé si pueden ver, pero en la parte de aquí atrás dice Amazon. Es un dispositivo de Amazon, o sea, es original de Amazon, de la tienda de Amazon. Y bueno, estoy aquí para hablarles sobre lo que ha sido mi experiencia con este pequeño en lo que llevamos juntos en nuestra relación sana y duradera. Bueno, que me están diciendo que ya llevamos un año, ¿eh? Muy bien. Lo compré en marzo, así que un año. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre las desventajas y las ventajas de leer aquí. Y como muchos saben, no sé qué prefieren ustedes, si empezar por las noticias buenas o las noticias malas, pero yo prefiero empezar por las malas para después aminorar todo con las buenas. Así que vamos a hablar sobre lo malo de Kindle, bueno, lo malo que me ha pasado a mí con este pequeño. Dentro de las cosas malas que me han pasado es que yo adquirí una funda cuando lo compré, porque me conozco. Entonces yo sabía que si no compraba una funda seguramente iba a morir o algo así. Ah, que recuerdo no la compré al mismo tiempo, entonces sí, murió un poco mi Kindle sin funda. Yo compré esta funda, ¿qué están viendo? Esta funda se supone que tiene una parte magnética, bueno, no se supone, tiene una parte magnética aquí. Que hace que cuando tú guardes el dispositivo y cierres esto como en los celulares, lo desbloquea automáticamente. No le encontré ninguna desventaja a la funda, el material con el que está hecho es de muy buena calidad. De hecho en la parte de aquí tiene algo que no sé cómo se llama este material, pero evita que la funda se raye o le entren basuritas que puedan rayar la pantalla o le puedan causar un daño. Y en la parte de atrás tiene de plástico, entonces está, no sé si escuchan, es plástico y aquí es más como un cartoncito cubierto. ¿Por qué les menciono la funda? Porque uno de mis detalles negativos sobre esto es la funda. Verán, cuando, algunas veces cuando estoy leyendo, miren aquí está, esta es la pantalla de bloqueo, no sé si ustedes la pueden apreciar. ¿La aprecian? Yo, o sea, cierras la tapa de la funda y automáticamente al abrirlo la desbloquea. ¿Lo vieron? La desbloquea. Algunas veces esto no lo hace, entonces cuando yo estoy leyendo y lo cierro y lo abro de manera continua, o sea, muy seguida, sin darle como mucho tiempo para que el mismo dispositivo reaccione, el dispositivo se queda desbloqueado y eso ocasiona que la batería se baje más rápido. Lo cual, dentro de los puntos del Kindle es que la batería te puede llegar a durar muchísimo tiempo, pero la funda le está causando que al no bloquearse de manera correcta, la batería se acabe de una manera más rápida. Igual, el dispositivo tiene un botón de bloqueo y desbloqueo, igual le puedes ingresar un pin o algo por el estilo, pero si yo le ingresara un pin teniendo la funda, no podría tener esa, o sea, no podría realizar esa acción de al abrirlo se desbloquea. Los botones los tiene aquí en la parte de abajo, solamente tiene un botón y es el botón de bloqueo. El dispositivo se puede cargar con la computadora o, bueno, con cualquier cosa y el dispositivo también viene con su cable, entonces, pues dentro de eso está todo bien. Otra de las desventajas que yo tengo es el material con el que está hecho en la parte de aquí atrás. Soy enemiga de este material porque si este material se raya, ya no se le quitan las marcas, o sea, si este material sufre algún daño que sea profundo, ya no se le quita la marca. Y eso fue precisamente lo que me pasó. Mi novio tiene un gatito que se llama Tuzo. Ese gatito es como muy juguetón, entonces un día yo lo estaba moviendo cuando no tenía funda y lo moví así, lo resbalé por la cama y el gatito lo rasguñó. Entonces, pues ya saben lo finita que son las uñas de gato. Y les dejo aquí unas marcas de garras. Y pues sí se ven, o sea, yo porque sé que las tiene, pero yo sé que si alguien más lo viera, no se daría cuenta que tienen estas cosillas. Pues no me gusta que sea como engomado esto. No me gusta el material. Es muy, se ensucia muy rápido. Si tú tienes como algo en las manos, se lo dejas como muy marcado. De hecho, no sé si ustedes lo puedan ver, no sé cómo ponerlo. Para que vean si se ve como sucio. Una de las desventajas que encontré comparándolo con un libro en físico es que, bueno, yo tengo mucho la costumbre... Perdón, ¿quién sabe así, amigos? No es que estaba. Yo tengo mucho la costumbre que al vender un libro en físico, si alguna de las frases que vienen aquí en el libro me gustan, yo la subrayo, sí, la subrayo, subrayo mis libros. La subrayo con un marca textos de gel y le pongo un post-it. Porque me gusta que si algún día vuelvo a tocar el libro, leer la frase que me gustó del libro. Y entonces es más fácil encontrarla. Si tú haces eso en este dispositivo, este dispositivo almacena tus frases, o sea, tus citas y todo lo que subrayas. Lo almacena en un archivo que se llama Mis Frases de Quintu, algo así. Se llama Tu Recorte. Aquí es donde guarda cualquier cosa que tú subrayes. Y bueno, se supone que abriéndolo ya puedes ver todo lo que has subrayado. Te dice en qué página lo subrayaste, en qué fecha lo hiciste. Y bueno, aquí te narra lo que subrayaste. Sobre el subrayado yo también tengo un problema. A veces me pasa que mientras estoy leyendo, no sé, accidentalmente selecciono algo y se subraya. O sea, automáticamente así se subraya. No me gusta que pase eso, porque cuando yo hago eso, automáticamente se vienen los recortes. Así haya sido una milipalabrita, se viene a los recortes. Y obviamente eso no me gusta, porque tendrías que hacer una... Tendrías que eliminarlo manualmente de los recortes para poder acomodar todas tus frases y todo eso. Yo la verdad nunca le he dado el tiempo o nunca le he dedicado de... Nunca me... Nunca me he dedicado de lleno a acomodar lo que son mis recortes y a borrar todos esos errores. Esas son las cosas que a mí no me gustan del Kindle. Bueno, esos son los problemas que yo he tenido. O sea, no sé si yo se los he ocasionado, si yo soy muy torpe. O bueno, en sí no es un problema tanto de dispositivos o más como cosas que a mí no me han gustado. O cosas que hemos tenido problemas entre Kindle y yo. Entre mí, Kindle y yo. Las ventajas que yo tengo y la principal por la que lo compré. Yo lo compré porque como a muchos me gusta leer cuando salgo así a lugares lejos, a viajes, visitar casa de la familia, visitar casa de la abuelita, etcétera, etcétera. Cuando voy a viajes que van a durar un mes o medio mes o algo así, me gusta llevarme libros. Pero ¿saben lo pesado que sería llevarte un libro que tiene aproximadamente este tamaño y el peso que tiene un libro de 317 páginas? Imagínate llevarte tres de estos a tu casa. Pues no, no está. No está muy cool que digamos. Y también pienso en que se maltratan mucho las esquinas, sobre todo las de este lado. Si se caen, pues ya saben que esto se aboya. Si se caen de este lado, también esta se aboya. O sea, pues todos los riesgos que existen, que se te pinten las orillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Kindle te da el beneficio de que tengas todos los libros que quieras aquí en tu biblioteca. Obviamente tiene un límite, claro, pero pues sabemos que un libro no pesa tanto, entonces puedes tener varios libros. Otro de los beneficios que tiene Kindle es que los libros se encuentran en digital. Y todos sabemos que en digital los libros son más económicos a tenerlos en físico por todo lo de la impresión, el material que se utiliza. Entonces, me ha llegado a pasar que quiero leer mucho mucho un libro que la verdad no ajusto a comprarlo en físico, pero aquí lo puedo encontrar, no sé, en $129 o algo así. Y pues yo siento que es un precio mucho más accesible que en físico. Pues otro de los beneficios es la duración de la pila. Como les comenté, es una de las cosas que vienen señalados cuando tú haces la compra, que la pila te llega a durar mucho tiempo. Por el problema de la funda que yo tengo, la funda... La funda... La pila me ha estado durando menos, pero les puedo garantizar que sí. La pila te llega a durar hasta una semana o más tiempo. O sea, pienso en los beneficios de poder tener todos los libros que tú quieras aquí. Y para poder llevarlo a todas partes y usar de la duración de su batería. También el control de brillo que maneja. O sea, puedes tanto leer sin brillo. No sé si se aprecian los cambios de brillo. O sea, puedes leer sin brillo. Puedes leer con brillo muy alto. Lo cual, pues, no es muy recomendable porque se supone... Esto está diseñado para no dañar la vista. Y por eso no tiene reflejos ni nada por el estilo, se supone. Y bueno, esto es lo que yo les quería comentar sobre el Kindle de Amazon. Me gusta mucho. Igual existen otros lectores electrónicos como Kobo. Y me parece que hay otra marca. Pero esta es como la que yo... Pues, por la que yo fui. Esta tiene, pues, una tienda que es la de Amazon. Donde compras tus libros. Y tienes una suscripción de ciento y tantos pesos. Para poder leer todos los libros que tú quieras durante un mes. Lo cual, yo la verdad no me siento lista para contratar. Tendría que leer unos tres libros al mes para que valiera la pena pagar eso. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Les vine a hablar un poco sobre las lecturas. Ya tenía muy descuidado eso de los libros y las recomendaciones y todo. Así que me atreví a hacer este video en el que les menciono todo sobre mi Kindle y sobre nuestra relación que tenemos. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben, se suscriben, lo comparten. Y no se olviden de visitar todas mis redes sociales en la parte de aquí abajo. Y también de checar lo que es Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, sobre todo. Porque voy a estar haciendo los directos ahí de videojuegos y con la cámara para platicar con ustedes y poder convivir. Y tampoco se pierdan, pues, todas las cosillas que publico, digo y comento en Instagram. Y las fotos y todas mis aventuras que he vivido por ahí. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video de la siguiente semana. Y ya estaré viendo esto del juego para ver si regresamos a hacer los directos. Ya saben que los quiero mucho, se cuidan y nos vemos en el siguiente video. Bye.